En el vídeo de hoy, y en menos de tres minutos, te voy a enseñar cómo hacer un heptábulo regular inscrito en una circunferencia. Lo único que necesitamos es el centro y un radio. Y vamos a hacerlo de radio 5, pero lo podéis hacer con el radio que os dé la gana. Tomamos 5 con el compás y trazamos la circunferencia, colocándonos en el centro que nos habían dado o que hemos elegido nosotros. Aquí lo que vamos a hacer es dibujar un diámetro cualquiera. Es una línea que pase por el centro. Y con ese mismo radio nos colocamos en un extremo no de la línea, sino del corte de la línea con el diámetro y trazamos otro arco. Ahora vamos a conectar donde este arco corta a la circunferencia. Pues ya lo tenemos. Abrimos desde el punto A hasta el punto B. Es la medida que necesitamos para dibujar el heptágono. Me coloco en B, abrimos hasta A, y esta es la medida que hay que hacer. ¿Dónde podríamos empezar? ¿Dónde quisiéramos? ¿Dónde voy a empezar yo? En este punto. ¿Por qué? Porque me apetece. Comer eso porque me apetece, porque puedo y porque quiero. Aquí tenemos dos. Y ahora vamos a seguir. Otro. Y pinchando aquí, otro más. Y desde aquí arriba, otro. Otro. Y otro. Y lo que nos ha quedado es el séptimo. Simplemente hay que conectar y ya lo tenemos. Lo que nos ha quedado es el séptimo. Y con esto tenemos el heptágono regular dibujado. Y para seguir con esta serie de polígonos, te dejo con el hexágono o con el octógono. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda. Y ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita, compartir con amigos, enemigos y demás criaturas del universo. Y sed felices, sed felices y aprende dibujo, que básicamente es lo mismo.